Bueno, estamos felices porque hoy nos acompaña una gran amiga, de verdad que le tengo un gran cariño, es Karime Lozano, excelente actriz, me acompaña de cine, protagonista de grandes éxitos y viene a hablarnos de algo bello, algo que cambió su vida y es la adopción. Me encanta que estés aquí, de verdad que sí. Gracias Giselle, pues estoy muy contenta, las quiero mucho a todas y es un honor conocerte. Eres una buenaza. Gracias, gracias. Y bueno, como decía, puras mujeres hermosas e inteligentes. Bueno, yo creo que tú, muy inteligente, has hecho algo precioso. Yo quisiera que nos hablaras un poquito sobre el proceso que estás viviendo, ¿no? Adoptando dos niños. Ay, bueno, pues es una bendición de Dios y la bendición es para nosotros, la verdad, este, les cuento, les resumo. Mi esposo y yo, bueno, tenemos a Angelota, Ángela, le digo Angelota porque ella tiene 21 años, Vero. La conocí cuando nació. Sí, imagínate. Imagínate. En la barriga. Exacto, exacto. Y este, ya hacemos casa, por cierto. Ah, sí, felicidades. En diciembre, en exclusiva, aquí. En la mesa caliente. Sí, en la mesa caliente. Entonces, pero bueno, entonces, este, me caso con Michael hace 10 años, queríamos tener más hijos, no se pudo, ¿por qué? No sabemos. Michael decide pedirle a Ángela que la quiera adoptar porque ese vínculo, y esto es algo que tampoco he platicado así con nadie, abiertamente, porque es algo, pues, muy hermoso, pero personal, familiar. Sí, sí, familiar, y entonces, pero ahora ya es para todo el mundo. Y él le dice, Ángela, a mí me encantaría adoptarte porque es un vínculo bien especial, bien importante, ¿no? Pero no quiero presionarte cuando tú lo sientas. Y Ángela, como, no sé, unos cuatro años después, el día del cumpleaños de mi esposo, imprime los papeles sin que él supiera. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué belleza!